Saludos mi gente, Miguel de Estor Rivera desde el Bronx en Nueva York Un corto poema titulado Pase el tiempo lentamente Pase el tiempo lentamente y esperando sigo yo Que regreses prontamente si es que el amor no acabó En realidad se hace duro sin tus caricias vivir Falta me hace tu fuego ya que me hacía sentir Que todavía quedaba mucho calor para dar Ese calor que se enciende de solo en ti yo pensar Tus rojos, labios carnosos, labios de color carmín Vivirán siempre en mi mente hasta que llegue mi fin Esos labios tan golosos que a mí me hicieran gozar Creo yo que hasta de muerto los habré de recordar Cuando al paraíso llegue si es que me quieren allá Sé que voy a recordarte con San Pedro y los demás Si esta historia mal escrita en tu mente quedará Si no contestas ahora no te llamaré más nada Pase el tiempo lentamente y esperando sigo yo Que regreses prontamente si es que el amor no acabó Cuando a mi vida llegaste bien lo puedo recordar Parecías un misterio que podría descifrar Una sensación extraña sentí de pronto sentir Como algo que por dentro me llevaba a concluir Eras tú lo que esperaba para calmar mi dolor Un dolor que diariamente me causaba gran temor Tú llegaste de momento y todo eso cambió Aunque con tu ausencia creo Que ese dolor regresó El amor ya no es eterno como solían decir Los poetas del pasado que les gustaba escribir Sobre historias fascinantes como Romeo y Julieta Historias que son ahora cuentos chinos de libreta Como sea lo que sea ya Don Míguez expresó Al que por amor no ha sufrido todavía busco yo Palante, inspiración original de Don Míguez Saludos a mi gente ahí en Puerto Rico Palante Mi gente bonita de East Trimón ha venido Palante Desde el Bronx en Nueva York Don Míguez Déjate llevar Ajá Palante Con sabor Don Míguez 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 Don Míguez